Tenemos información al instante, tenemos información de último minuto, localizan dos personas carbonizadas. Esta es información de último minuto, la cual está llegando en estos instantes a nuestra sala de redacción. Vea usted, según se da a conocer, en el kilómetro 35 de Santiago Zacatepeque, a San Pedro Zacatepeque, precisamente en esta carretera, en esta calle que conduce hacia estas dos comunidades, localizan a dos personas fallecidas. Los cuerpos se encuentran carbonizados, elementos de los cuerpos municipales departamentales están en estos momentos en el lugar, a la espera que llegue el Ministerio Público, que llegue la Policía Nacional Civil, por supuesto las autoridades correspondientes. Los vecinos se percataron de este hallazgo, llaman inmediatamente a los socorristas quienes se dan cuenta de la situación y es precisamente por ello que empieza todo el proceso. Ya iniciarán los peritajes por parte del Ministerio Público. Ubicamos una vez el lugar en el kilómetro 35, en la ruta que va de Santiago Zacatepeque a San Pedro Zacatepeque, localizan estas dos personas fallecidas. Los cuerpos se encuentran carbonizados. Así que estaremos más adelante teniendo la información, los datos respectivos. Los cuerpos se encuentran aquí, los cuerpos se encuentran en el estado de floresta, Los cuerpos se encuentran en otros grupos, así que están armados, Sonido Convertido Trabajo cuma abandonan el siete cuando nacen en el programa de la descanción. Los cuerpos los cuerpos no cesanán puro sean un tendo que ownership de orang Newman работу. En dijeas los cuerpos, son la瞬 economía, reservas los cuerposassos,